Oye, yo comienzo desde luego así de frente, sienta como la gente, sienta la honestidad de este pana, la creatividad me fluye y también todos los malévolos no me destruye a veces si me pongo incrédulo, pero este papa se pone bien fuerte rezando el rosallo con la guadalupana, estoy aquí pana, pa' seguir pa'lante, fortalece y gana es lo que necesitas si quieres llegar al infinito y más allá con el Jesucristo yo hablo claro papa, esto es lo que se trata de matar a todo el mal de hacer el bien, en esto lo que yo hago pana yo vengo a rapear, hablar de cosas de mal na, olvídate de eso y no esté en mi propio canal